El tema de la soledad El tiempo en esa erra madrugada Y no puedo dormir Si estén por las luces apagadas Me hace fuerte Esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr Y es tú Levantarse y seguir cayendo No hay nada que perder Cuando el nada queda en el vaso Y no puedes saber Que fuese el poder de un abrazo Yo sé fuerte Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Yo sé que nadie te dijo para que todos están aquí No sé la soledad Me da un cierto confort No te deja mirar Eterna soledad Eterna soledad Sé que la gente busca tu consejo Pero hay que correr De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr El riesgo De levantarse De levantarse Y seguir Y seguir Cayendo 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 LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR